Estamos disfrutando de este vino de bodega del desierto, es el desierto 25 Pinot Noir del año 2015. Las características de este vino son muy interesantes porque como buen Pinot Noir de la Patagonia presenta una expresión maravillosa en la fruta, tenemos una gran presencia de frutillas, tenemos también la especia, es un vino muy elegante, está muy bien sofisticado y es largo en boca, así que es un disfrute, realmente salud.